Oigan, ¿qué le pasó a Espinoza Paz? Bienvenidos a Estrellados, el único programa de TikTok que recuerda a gente que antes era muy famosa pero hoy día nadie recuerda. El día de hoy tenemos el caso de Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz. Nacido en Sinaloa, México, Espinoza Paz fue uno de los principales exponentes de regional mexicano a principios de los 2010. Conocido por sus éxitos como Lo Intentamos, El Próximo Viernes y Un Hombre Normal. Esta llegó a participar en la primera temporada de La Voz México, pero de la nada desapareció del ojo público. ¿Pero por qué? ¿Minoza Paz llegó a retirarse del mundo de la música temporalmente debido a serios problemas personales? Después confesó que era debido a cierto tipo de personas. Pero hey, si creíste que no hacía nada entre el 2012 y el 2016 te equivocarías. Aunque no ha estado en el ojo público, se ha compuesto canciones para La Arrolladora, Banda MS, entre muchos otros grupos. Y hace poco volvió al mundo de la música con su disco Imborrable. Y ahora tú lo sabes, y no tendrás que estarte preguntando...